Mexicanos Salvatos, mautas y tambores Tu cultura pasada y presente Es urgente poder entender La formaron sabios mexicanos En pasados regios tan lejanos Son herencias que nos entregaron Y una patria que así nos legaron Tus ciudades aztecas conservas Y tus templos milenarios Tus pirámides tan majestuosas Tu reloj rojo en tu calendario Mente al Bambón, Alpaca y Palenque Teotihuacán y el templo mayor Tenochtitlán y el águila real De aquel lago y en aquel nopal Nos quedó nuestro Lávaro Patrio Nuestra insignia escudo nacional Es el símbolo de nuestra patria Que jamás nos podrán arrancar Moctezuma, Cuitláhuay, Coctemoc Nuestros reyes y emperadores Con su sangre y valor demostraron Que a su noble patria respetaron Caminando entre hierros candentes Pero nunca jamás se rajaron Música Nuestros héroes de la independencia Entre otros voy a mencionar Son Hidalgos, Morelos y Juárez Paladines y Hervos Nacionales Imponentes surgen como el rayo Rescatando un imperio sagrado Música Tienes México tantas riquezas Y bellezas naturales Istmos, mares, lagos, litorales Ríos, lagunas, presas, manantiales Serranial, valles, región, volcanes Selvas, golfos, islotes y océanos Música Acapulco, Huatulco y Vallarta Cancunista, Paz y Guatanejo Playa Azul, Mazatlán y Las Truchias Escanizo, Chapala y La Paz Puerto Huayma y el Cabo San Lucas Xochimilco, Cruzeo, Veracruz Música Tus mujeres por ser mexicanas Son estrellas raras y lejanas Porque adornan tus playas hermosas Ya en el mundo tan famosas Siempre llenas están de turistas En tus aguas azules y rosas Música Hoy es México lindo y querido Una fuerza desencadenada Con tu industria pujante y tu gente Que jamás doblegaron su frente Por su fauna, flora y minerales Y tus símbolos nacionales Viva México, Tenochtitlan Tenochtitlan Viva México Música 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 Música